Vía de Pío y Villalba Vía 2 Atención, tren corto Tren accesible Recordamos a los eventos que deben distribuirse al lado de la vía Manteniendo la necesaria distancia de seguridad Atención, estación en curva Al subir al tren tengan cuidado para no introducir el pie entre el coche y el tren Está prohibido acceder al tren una vez iniciando el abismo de cierre de puertas Príncipe Pío y Villalba Vía 2 Atención, tren corto Tren accesible Recordamos a los señores viajeros que deben distribuirse a lo largo de todo el andén Manteniendo la necesaria distancia de seguridad